Las 24 horas de Le Mans son diferentes para pilotos, aficionados y equipos. Son una vez al año y de ahí que las marcas gasten una gran parte del presupuesto en ofrecer una buena imagen. Reciben a más de 800 invitados. Para ellos, se montan hoteles al lado del circuito con habitaciones individuales con todo tipo de detalles y comodidades. En el circuito hay hasta 5 edificios para que nada falte a esos invitados, porque puedes tomar copas con vistas a la pista, disfrutar de pizzas recién hechas o fumar puros recién fabricados mientras juegas una partida de póker. Los equipos cambian su estructura, costumbres y forma de trabajar porque las necesidades son diferentes respecto a otros campeonatos. Esta es la zona de trabajo. Como veis es un box enorme, mucho más grande que el de la Fórmula 1. Cuando los pilotos salimos del coche antes de ir a dormir o descansar en nuestra habitación, vamos a ver al fisioterapista y al médico donde comemos algo, hacemos un masaje y luego sí que ya nos vamos a nuestra habitación. Fijaros que aquí aún no está ni nombre porque como piloto reserva, obviamente no estaba previsto que yo corriera. Y Loic Duval es el piloto que ha tenido el accidente, que por suerte no ha sido nada grave, pero bueno, fue un accidente realmente muy muy fuerte. Y ahora voy a coger pues su cama. Yo intentaré dormir, como buen español me gusta dormir, pero muchos pilotos la verdad es que en 24 horas no duermen. Te duchas, te pones en la habitación y solo vendrá una persona a llamarte cuando falte una hora antes de subir otra vez en el coche. Meterte en un coche a 350 pues hay una adaptación. Una manera para reactivar tu cuerpo es haciendo deporte. Pues tenemos esta sala con dos bicicletas estáticas y cada piloto decide si lo quiere hacer o no. La verdad es que a mí me gusta y simplemente pues hacer que tu corazón lata con un poco más de intensidad, coger un poco de temperatura, haces un poco de stretching y la bicicleta realmente queda muy bien, sobre todo para los stings nocturnos, ¿no? Cuando has dormido y quieres un poco reactivarte otra vez. Tenemos la zona de lavandería. Hay una persona que se encarga de coger nuestra ropa, lavarla y cuando ya esté limpia la vuelve a poner otra vez en la preparadora para el próximo stings. Aquí veis el volante de mi Audi R18. Es bastante complejo y es una de las cosas que me he tenido que acostumbrar al reemplazar a un piloto. Lo que se intenta aquí es que los botones que están cerca del pulgar son los que más utilizamos. Este es el de la radio. En Le Mans se habla a menudo con el ingeniero. Hablas incluso con tu compañero de equipo porque él te está escuchando y le puedes pasar mensajes de información. El botón de beber, drink, existen otras categorías. Aquí es un motor hidráulico que, si lo veis en el casco, es este tubo que está conectado a una botella de agua fría y por este pequeño plástico que tenemos aquí. O estás conduciendo ya siempre con el plástico en la boca, que es un poco incómodo porque a la vez, fijaos también, aquí hay el micro. Entonces tú tienes que tener el micro tocando con los labios. Yo lo que hago es tengo el tubo fuera y cuando quiero beber, con la mano, con el dedo, me lo pongo otra vez dentro de la boca. Pero en un coche cerrado, beber es algo muy, muy importante. Estos botones de aquí arriba son para la parte híbrida del coche. Estos dos de aquí también son únicos en Le Mans. El primero es la luz de niebla para que te vea el coche que tienes atrás. Este de aquí para calentar el cristal anterior en el caso de que se empañe. Y este último de aquí, High Beam, es para cuando realmente conduces de noche, lo aprietas, tienes una luz mucho más potente. De hecho, el Audi tiene luces láser que son muy, muy buenas, muy avanzadas. Y también el interior del cockpit o el tablier se me ilumina un poco. Por atrás, fijaros también que hay seis palancas. Estas dos son del embrague, como en la Fórmula 1. Estas dos de subir y bajar marchas. Y estos de aquí, el izquierdo en particular es curioso porque es dar luces. El coche de Marc después del accidente de Loic Duval tuvo que ser totalmente reconstruido. Por eso los equipos trasladan al circuito auténticos talleres para reparar cualquier pieza dañada. Que el piloto esté cerrado ayuda a la aerodinámica y un poco a la seguridad. Pero que las ruedas estén cubiertas ayuda mucho a la aerodinámica. Hay muy poco espacio para entrar dentro, hacer el cambio de pilotos. Y aquí no se ve, el asiento es el de Lucas Di Grassi. Él es un poco más alto que yo y lo que hago yo es que antes de yo entrar, pongo lo que se llama un insert. Pongo una pieza mía, que es la de Loic Duval en este caso, que me acerca un poco más al volante. A nivel tecnológico, la verdad es que os puedo asegurar que es uno de los coches más avanzados que yo nunca he conducido. A parte de que es un coche que yo encuentro muy, muy bonito. Ahora vamos a Danish Camp, que llaman. Es el campamento de los daneses. Es una de las aficiones más numerosas aquí en Le Mans. Yo nunca he estado, es la primera vez para mí este año. También para Lucas y me dicen que es toda una experiencia. Tengo curiosidad por saber qué es, porque me han dicho que es algo realmente que vale la pena ver. Ha superado mi expectativa, o sea, el ruido que hacen cuando subes en el escenario es brutal. Ha sido muy bonito vivir esta experiencia. Las 24 horas son una carrera con la que todo el mundo sueña. Los aficionados por sentirla y disfrutarla y los pilotos por correr en ella algún día. Muy bien, aquí estamos animando al campeón. Diferente, ¿no? Una atmósfera más abierta, más relajada, con mucha gente. Y, bueno, seguramente son los coches más bonitos que hay. Lo que sorprende son las diferencias de velocidades con los GTs, ¿no? Hay muchos coches con muchas velocidades diferentes. Me gustaría correr las dos cosas a la vez, ¿no? Pero por calendario es difícil, así que tendré que esperar un poco a acabar la Fórmula 1. Pero sí, un día me haría ilusión correr. Si tarda mucho ya no estaré. Pero bueno, no, que encantado que haya venido y que haya disfrutado el día de hoy. Todos los pilotos quieren estar en Le Mans y todas las marcas que forman parte de la parrilla de salida quieren inscribir su nombre en su exclusivo palmarés. Las 24 Horas es una de las pocas carreras que mantiene la magia de sus primeros días. La historia del automóvil está plagada de grandes hazañas, de gestas protagonizadas por hombres y máquinas. A comienzos de los 60, las 24 Horas de Le Mans eran ya la carrera más famosa del mundo. Y Ferrari las dominaba a placer hasta que entró en escena esta máquina perfecta. Ford buscaba vengarse de los italianos de Maranello, que la habían dejado plantada para casarse con Fiat. Y lo consiguió. Precisamente por eso hay coches que han sido capaces de cambiar el curso de la historia. Coches que han nacido con ese único objetivo.